Hola, hola, ¿qué tal están? Estoy aquí de nuevo para contarles un tip de cómo hacer alguna publicación en sus redes sociales de una forma fácil, sencilla, divertida y bueno, pues eso. Este es el resultado. Y es que muchos me preguntaron, ay, ¿cómo lo hiciste? Y bueno, todo el mundo pensando que me tardé horísimas y esto, y la verdad es que no, y me gustó mucho. Lo único que van a necesitar es una tableta gráfica, la pluma, el boli de la tableta gráfica, un ordenador y los programas correspondientes, o sea, Photoshop, Illustrator... No es cierto, es una broma. No, lo único que van a necesitar es una aplicación, que ahora se las diré, y una fotografía o varias fotografías y el texto que le quieran poner. Entonces, aquí está un pequeño tutorial de cómo hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, si les ha gustado y lo hacen, ¡déjenme la fotito abajo! ¿Vale? Les mando un besito y... Bueno, seguiré subiendo tutoriales... Y por favor, ¡suscríbanse al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!